Pero de milagros entiendes tú un poquito, María Parrado. Sí, igual. Porque cómo se llama el tema que vas a interpretar ahí en el escenario. Se llama un milagro y va con todo mi cariño para menuda noche. Pues claro, tú quieras. ¡Quieres! 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 ¡Señores! He tropezado tantas veces con el mismo pie Que no me atrevo a dar un paso para no caer Congelada sin saber qué hacer Ya estuve aquí, sobreviví Por ti soy más Por ti quizás Me convierta en un gigante ante el peligro Que nos salve de esta soledad Espero un milagro, un milagro que al fin Hoy me despierte más cerca de ti Nada es igual El mundo no sabe vivir sin ti Una tormenta, un incendio de amor Que prenda una luz dentro del corazón Ya no es igual Que el mundo no sabe vivir sin ti Yo no soy nada sin ti Ninguna causa está perdida Hoy lo sé muy bien Mientras resistas Sé valiente que hay bajo mi pie Hay lazos imposibles de romper No existe el fin Yo sigo aquí Yo sigo aquí Por ti soy más Por ti quizás Me convierte en un gigante ante el peligro Que nos salve de esta soledad Espero un milagro, un milagro que al fin Hoy me despierte más cerca de ti Nada es igual Nada es igual El mundo no sabe vivir sin ti Una tormenta, un incendio de amor Que prenda una luz dentro del corazón Ya no es igual Que el mundo no sabe vivir sin ti Soy la misma, no soy nada Sin ti me ganas de dolor Y hasta mi escala se me apaga Siento que se acaba esta canción Es como el universo en un cajón Espero un milagro, un milagro que al fin Hoy me despierte más cerca de ti Nada es igual El mundo no sabe vivir Sin ti Una tormenta, un incendio de amor Que prenda una luz dentro del corazón Ya no es igual El mundo no sabe vivir Sin ti Yo no soy nada sin ti Ni Mi 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 Gracias.